El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad sin conocer jamás fronteras. Y bien, sin descansar, y a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viví y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Y bien, todo eso fue de a mi manera. ¿Por qué sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir? No hay por qué hablar, ni qué decir, ni qué llorar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viví y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Y bien, todo eso fue a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reí. Tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final, a mi manera.